En cuanto al tema de inmigración, el presidente Donald Trump ya habló durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca y culpó a los demócratas. Aquí parte de lo que dijo. Y siguiendo con este tema, el fiscal general Jeff Sessions ofreció un discurso en Pensilvania en el que remarcó aspectos sobre las políticas migratorias de la Casa Blanca y cómo deben ser puestas en práctica. La comparecencia de Sessions fue motivo de protestas, como nos cuenta Peggy Carranza en vivo desde Scranton, Pensilvania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, precisamente el fiscal general acaba de salir. De hecho, él estaba hablando en un evento de graduación de unos cadetes aquí en una academia de policía. Como pueden ver, ellos están saliendo actualmente. Criticó lo que es las políticas llamadas santuario, sobre todo en Filadelfia, ya que estamos en Pensilvania. Y precisamente sobre la protesta, para hablarnos por qué estaban aquí, va a estar con nosotros Katia Pérez de Se Hace Camino Pensilvania, quien nos va a decir qué es lo que estaban protestando ustedes. Sabemos que hay mucha polémica por el comentario que hizo Sessions cuando justificó la separación de familias usando la Biblia, Katia. Estamos acá para manifestar en contra de su mensaje de odio. Él está tratando de criminalizar a nuestras comunidades inmigrantes, a nuestras personas latinas, y eso es inaceptable. Ellos vienen acá para una mejor vida y por eso estamos acá, para decirle que no, no vamos a dejar que él criminalice a nuestra gente. ¿Por qué crees que aquí en Pensilvania, precisamente hablándole a estos cadetes, donde obviamente estaba aquí criticando lo que son las políticas de la ciudad de Santuario? Aún, bueno, ahorita no hay ninguna ciudad que esté colaborando con ICE, y él lo que está haciendo es estar tratando de aumentar eso, de aumentar la presencia de ICE, que es una organización terrorista en contra de nuestras comunidades, y por eso estaba acá, para hablar con ellos sobre eso, para tratar de comenzar colaborando juntos. ¿Y qué opinas del comentario que hizo usando la Biblia para justificar la separación de familias? Es hipócrita. En la Biblia, el mensaje que da es amor hacia la humanidad, y es lo que está, el mensaje que está dando es uno de odio. Muchísimas gracias, Katia. Eso es básicamente lo que se dio aquí. Como dijimos, habló obviamente sobre el refuerzo de la seguridad en la frontera, también Sessions, además de que estaría, como dicen los manifestantes, tratando de que la policía obviamente colabore con el servicio migratorio. Además, habló cómo las pandillas estarían causando terror en ciertas comunidades, y cómo en estados precisamente como este, en Pensilvania, habría aumentado la inmigración indocumentada.